Oye que bebo, 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 dime que bebo, una bebita pegadita a la pared Oye que bebo, 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 dime que bebo, haciendo un pasito con la buta de los pies Y con la punta de pie, guachineo, de tanto guachineo tengo a tomar el Y con la punta de pie, guachineo, de tanto guachineo tengo a tomar el Mírala, va a descontrolar Patiéndola ahí pa' la mitad Con la punta de pie Atrás pa'lante, la punta de pie Delante, pa' atrás Y si se va pa' un party Ella guachinea Y si se va pa' un bonche Ella guachinea Pero lo que digo guachinea Cuando guachinea Ella es fanática que todo el mundo la vea Oye que veo, veo, veo Dime que veo Una revista pegadita en la pared Oye que veo, veo, veo Dime que veo Y con la punta de pie Y con la punta de pie